Una pareja dispareja va provocando quejas y contra y garante van trayendo moraleja Evolución hip hop y los quieran tras las rejas ese estilo elegante y cacho y corre en tu mensaje Traen trucos tramados tras tonos, triplican travesía y no más ritmos monótonos Solo sonido autóctono, son genial a poco no, con veras contra y la vacuna puesta en el micrófono Y yo sé lo que vas a hacer, moviendo las caderas con el dos por tres, cinco tipos chiflados como puedes ver Que no sé, no, que no traje el paz a porcel Cada pun chin chin, vamos a ver quién está preparado, chirrin chin chin, chico malo De eje a eje, le deje, dejen tu deje, si hay el papirri y el michi brin el beat, country garante Y tú estate que ya está, y tú préstate y ven pa' acá huerca, que soy un terco y me falta una tuerca Aunque hable bliblo blue, no me queda boca seca, pa' chac, 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 estilo pachuco Y yo te machuqué y qué, me apesta la buki potente y qué madre, en un dos por tres y saco el clores No traigo Rolex, pos muy a huevo Timex y una cuenta de Telmex Esta vez doy gocinada y acaba cada vez, que doy fumada, vaga la mente, divulga los tres Que la verdad es nada y que nada es lo absoluto, el producto en bruto con defectos es la verdad con frutos Lo que me pregunto está más allá del tópico, es lógico que el fototipo sea un poco utópico Eso explico, pero oídos todos cierran las puertas, inciertamente las razones aparentan ser las ciertas Se pide el rastro, pero el mundo está conforme con el informe del señor Mi contexto está deforme, yo no portaré un informe, pues no aparezco en las listas Ten la cuenta lista, tiendo a desaparecerme de la vista Vamos, en un dos por tres, es un ritmo, en un dos por tres Con el dúo, en un dos por tres, sin garante, en un dos por tres Vamos, en un dos por tres, es un ritmo, en un dos por tres Con el dúo, en un dos por tres, sin garante, en un dos por tres Estas segundos en el microwave, listo pa' flowear con un pollo a Salomé No te distraigas con tanto llanto, tú te desmayas, te levanto con alarma El arma hablante, Douglas de hechiste con trigarante Checa tu cronómetro, echo la cochinilla y no me meto De boleto, sin un reto, te pedalean la bicicleta, un viejo lento ¿Qué llaman? Garza Santana, un gordo chaban, dile a tu mamá Te bebiste una bebida mala, pecaste sin pensar, ahora toma tu pala y cava Rápidamente tu fosa, qué cosa, la lentitud no es hermosa, qué calurosa Situación, alivínate dormilón, barababai, bye-bye a mi colchón Special Conexión, logon, www.fito.com La gente está diciendo que estoy muy apresurado Que por andar inquieto ya me he vuelto un descuidado Que no le hago caso a la escuela, eso es raro Sabien soy aplicado, cuando salgo no me paro Que no les quede claro y no busquen un porqué Es dúo, sigue suelto y trae filo como ven Unos que no creen, otros dicen quién Puso este ritmo apuntado a mi sien Te aviso que fue trigarante en dos cortes Andamos un poco calientes, diez de suponer Vinieron a verme colegas o a qué diablos sé No tengo su tiempo y no lo pienso perder Vamos en un dos por tres Es un ritmo en un dos por tres Con el dúo en un dos por tres Con el garante en un dos por tres Vamos en un dos por tres Es un ritmo en un dos por tres Con el dúo en un dos por tres Con el garante en un dos por tres Vamos en un dos por tres Es un ritmo en un dos por tres Con el dúo en un dos por tres Con el garante en un dos por tres Gracias.